Hola, buenos días, chicas. ¿Cómo están? Espero estén disfrutando mucho de este gran evento Day Day for Women que organiza Software Guru. El día de hoy yo les quiero platicar y quiero que analicemos en conjunto acerca de los retos profesionales. ¿Serán estos retos externos o serán internos? Vemos cada año cómo conmemoramos el Día de la Mujer y cómo hay tantas iniciativas para posicionar a la mujer en la sociedad como debe de ser y buscar igualdad, ¿no? Muchas veces nos topamos con retos externos que decimos es que no podemos avanzar por esto, es que en mi trabajo no puedo tener una promoción por lo mismo, pero yo también quiero que hagamos un análisis interno y decir, bueno, ¿son retos externos lo que no te deja avanzar o son retos internos los que no te dejan avanzar? Es por eso que quisiera platicar con ustedes acerca de este tema. Un poquito acerca de mí, ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí hablando con ustedes? Mi nombre es Viridiana Lagarsa, todo el mundo me conoce como Viri. Actualmente soy la Chief Operation Officer de una compañía que se llama Tecma Hindra. Actualmente tenemos más de 2,000 empleados en todo México. ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Quién soy yo? Bueno, Viridiana Lagarsa, papás maestros, tres hermanas, estudié siempre en escuelas públicas. El inglés lo aprendí hasta que estaba en preparatoria y lo comento el inglés porque ahorita yo lo manejo de diario. Estudié una maestría en el Tec de Monterrey gracias a una beca que pude obtener. Empecé a trabajar desde que estaba en séptimo semestre en una compañía americana. De hecho hice mis prácticas en Europa. Chiquita, no sabía ni a dónde iba, a dónde me habían mandado, pero me fue muy bien. Yo creo que ha sido uno de los primeros pasos. Después tuve la oportunidad de trabajar para compañías, para una compañía de servicios que me posicionó en Silicon Valley, donde estuve cerca de cinco años trabajando para diferentes compañías dentro de eso. Y me di cuenta y aprendí mucho de lo que es la cultura americana, lo que es el confiar en la gente, no tanto micromanagement, sino el hecho de motivar a la gente. Y desde ahí les puedo platicar que tuve varios acercamientos donde para ese entonces les estaba hablando de hace 20 años y mi carrera profesional la empecé hace 20 años. A lo mejor eso fue como hace 15 años en Estados Unidos. Muchas mujeres en puestos de liderazgo estaban ahí. Eran mis clientes, eran las personas con las que yo trabajaba. Y lógico, hacíamos un bonding muy padre por el hecho de ser mujeres, ¿no? No siempre fue así. Lógico, he tenido también retos, retos externos donde a veces me han hecho menos o me han cuestionado mis habilidades. Pero bueno, son factores externos que todos tenemos. ¿Cómo estoy aquí ahorita? ¿Por qué llegué aquí ahorita? Yo creo que un punto que marcó mucho mi vida también fue cuando en el 2015, el que era mi jefe de muchísimos años o compañía de trabajo, no jefe directo en su momento, me invitó a formar una empresa 2015. Agosto, más o menos mayo, junio del 2015. En agosto lanzamos con el nombre de Digital Onos. Ha sido una experiencia grandiosa, muy padre. El año pasado decidimos vender la empresa. Con orgullo puedo decir que la empresa la vendimos al 50% más de lo que estaba evaluada al inicio. Y yo creo que ha contribuido todo, ¿no? Uno de los factores súper importantes que para mí han sido claves y que con este poder, tuve este puesto con mucho poder de decisión fue en cuestión de diversidad. Actualmente, digo, les comento, la empresa Digital Onos se vendió a Tecma Hindra el año pasado y por eso estoy en este puesto actualmente. Mi equipo de management, orgullosamente puedo decir que es 40% mujeres. Estamos en México y no saben qué rico sabor le agrega a todo el mix de trabajo de día a día que tenemos, ¿no? Les digo, he participado, me gusta mucho participar en actividades como esta, donde tengo la oportunidad de hablar con ustedes. Hemos hecho actividades internas. Tenemos un grupo que se llama PINCO, donde está enfocado solamente a mujeres. Y pues, bueno, muchas más cosas al respecto, ¿no? Y bueno, ¿cómo es que llegué aquí? Ustedes se preguntarán, bueno, ¿es que ella a lo mejor tuvo mucha suerte? O ¿es que tuvo los contactos ideales? O ¿es que su familia se lo dio todo? No, en realidad no. Todo lo que he tenido y he conseguido hasta ahorita ha sido a cuestión de mucho esfuerzo. Sí les puedo decir que desde chiquitita me veía, me decían, ¿qué vas a hacer de grande? No sé. Yo no sabía qué quería hacer de grande. Lo que sí es que como que siempre tuve esa idea de decir, quiero ser una ejecutiva, quiero utilizar trajes sastre y quiero andar cuidando a mis niños también, ¿no? Como que ese chip siempre lo tuve y de alguna manera pues llegué aquí, ¿no? Al área de desarrollo de software. Lógico, soy ingeniero en sistemas, mi área técnica es en cuestión de calidad de software. Pero bueno, yo creo que todo está en tomar y ser capaz de tomar desafíos que se te presentan en la vida o buscar esos desafíos también. Como les comento, me he topado y existen muchos desafortunadamente en nuestra sociedad desigualdades de oportunidades, yo creo que más lo voy a plasmar así, machismo todavía mucho en nuestra sociedad que a lo mejor no nos dejan avanzar. Pero ahí es donde yo todo les digo, sí, todo eso existe y puede ser difícil de pasar. Pero yo aquí lo que les pregunto, ¿no? ¿Son realmente esos factores externos los que no te dejan crecer profesionalmente? ¿O son más factores internos que desde un chip desde chiquititas tenemos de cómo debemos de ser como mujeres, ¿no? Y les pregunto, ¿quieren ser víctimas de esos factores externos o quieren ser protagonistas de unos factores internos? Y todo pues lo interno es lo que nosotros podemos controlar. Ahí es donde yo las invito a que más bien reflexionemos al respecto y veamos por las cosas que están en nuestro control y que sí podemos controlar. En este sentido es cambiar nuestra perspectiva de vida, nuestro chip que tenemos en nuestro cerebro. Y si ese ambiente de trabajo en el que estás ahorita no te da las oportunidades que tú estás buscando y ya lo trataste de sobrellevar de alguna manera o enfrentar y no se puede, pues busca otro ambiente que te lo permita ser. Sé valiente, sé muy valiente, cree en ti misma y busca o toma los retos que se te puedan presentar. Si no se te presentan, búscalos, búscalos para que se dé lo que tú estás buscando. Internamente en la empresa me doy cuenta que a veces cuando ponemos una posición de liderazgo, especialmente las posiciones de liderazgo, lo ponemos, estos son los requerimientos, ya sabes. Y cuando le pregunto a alguna de las chicas, oye, que yo sé que puede aplicar y que es capaz de dar todo, me dice, no, y lo que pasa es que no cumplo el 100% de los requerimientos. Y yo, y bueno, ¿cumples el 60%, el 70%? Pues sí, yo creo que sí, pero no me siento segura de ir con algo que no sé, que no sé, que no lo voy a cumplir. Yo les digo, si tú cumples un job description de al 100%, quiere decir que ese trabajo ya no es para ti. Quiere decir que entonces estás a un nivel más arriba de ese que ya sobrellevar. Porque los hombres sí lo pueden hacer, porque los hombres toman una oportunidad de trabajo donde solamente cubren el 50%, el 60% y se van y aplican. Tal vez no pasan, pero tienen ese aviente que a veces las mujeres queremos como llenarlo todo para poder no tener fracasos. Yo creo que también va mucho con el miedo al fracaso, ¿no? Yo les digo, confíen en ustedes mismas, apliquen por ese job, por ese trabajo, perdón. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que no se los den? So what? Entonces pueden al menos saber cómo es el proceso, cómo es el proceso de entrevistas. Tienen que confiar en ustedes mismas muchísimo. Y así es la vida, ¿verdad? A ver, cuando obtuvieron su primer trabajo, ¿llenaban el job description? No, ni siquiera sabían, tenían ni siquiera un 10%, ¿no? De eso. La vida es así, te casas, no sabes a lo que vas, no tienes experiencia. Eres mamá, no tienes experiencia siendo mamá y aprendes, ¿no? ¿Por qué entonces no podemos aplicar la misma lógica cuando se trata de nuestra vida profesional? Y lo menciono más específicamente en posiciones de liderazgo que luego suelen ser mínimas, o si el 100%, nada más hay un 30%, que es lo que más comúnmente me ha tocado ver en la industria de IT, un 30% es mujeres y el otro es 70%, luego hablando de posiciones de liderazgo, normalmente es un 10% contra un 90% entre hombres, ¿no? Entonces, ¿por qué no podemos nosotros hacerlo? Ahora, me gusta mucho compartirles esta frase que dice, si quieres tener lo que pocos tienen, debes hacer lo que pocos hacen. Llegar aquí donde estoy yo, me ha costado, me ha costado mucho trabajo, me ha costado muchos desvelos, me ha costado tener un balance, un equilibrio en mi vida personal también, no voy a decir sacrificios porque yo creo que no han sido sacrificios, han sido decisiones que yo he tomado, ¿no? Esto no es cuestión de gente suertuda, no es de, ay, no, es que tú, porque, no, 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 o sea, yo creo que buscamos todos y todos buscamos o tenemos los retos o las oportunidades que podamos tener. Yo creo que va mucho del ser valiente, el ser es tener ese ambiente de querer hacer las cosas, ¿no? Y de fregarse para conseguirlo, ¿no? De dar el todo por eso que tanto deseas o que tanto quieres en tu carrera profesional. Hablando de lo que les comento, de, de, este, de tenerlo todo, no existen las mujeres superwoman, desafortunadamente no, no, solo existen en, en, en ciencia ficción, no es posible tenerlo todo y mucho menos todo perfecto, ¿no? Yo creo que es buscar un equilibrio en eso que queremos hacer y que queremos conseguir en, en esos factores. A mí de repente me preguntan, Viri, es que ¿cómo le haces? ¿Cómo puedes conseguir, este, llevar una vida, una vida de matrimonio, una vida familiar, que tienes hijos, más aparte un trabajo de tiempo completo? Vuelvo a lo mismo, no existe la perfección, lo que sí les puedo decir es que sí existe el que todos esos factores puedan convivir al mismo tiempo. El que, el que el hijo pueda estar para el trabajo o que el, tu esposo, tu pareja te apoye en tu vida profesional, sí, sí existe. Ahora, un consejo que les puedo dar es, es aún así que me puedas preguntar ¿cómo le hacen? Bueno, pues yo creo que es balancear las, las, esas diferentes esferas en la vida para lo que, para ti sea más importante y sobre todo tener una red de apoyo que te pueda dar ese, ese balance que estás buscando o ese equilibrio que tú necesitas en tu vida. Por último, les quiero decir, en cualquier trabajo en el que estén, en su trabajo actual o en su crecimiento profesional, si deciden ser gerentes, si quieren ser directoras, háganlo de corazón y apoyen a sus propias mujeres, apoyémonos a nosotros como género, busquen actividades sociales en las que también ustedes puedan participar. Había ahorita muchos programas donde pueden apoyar a niñas simplemente para, para enseñarles la parte toda de ingeniería que luego va muy enfocada a cuestiones de hombre, ¿no? Apoyen actividades sociales también, hagan lo que esté en su entorno para apoyar estas causas que puedan hacer que podamos salir adelante todas apoyándonos, ¿no? Hay una, una frase, con esto voy a terminar de, de, de una escritora que se llama Madeline Ambright, que dice, no lo olviden, hay un lugar especial en el infierno para las mujeres que no apoyan a otras mujeres. Así que ánimo, chicas, todo se puede y adelante. Hasta luego, bonito día.